...de Luis de la Fuente y tuyo, y de mucha más gente. Es verdad que vosotros estabais en primer plano, pero hay mucha más gente que aplaudía. Entre ellos Montse Tomé, que también aplaudía allí, entre ellos Medina Cantalejo, muchos presidentes de las territoriales, pero Jorge Vilda, seleccionador nacional femenino, ¿por qué en ese momento te sale aplaudir lo del falso feminismo que hay en este país? ¿Qué dijo Rubiales? Bueno, lo primero que quiero dejar bien claro y ser contundente en que jamás y nunca aplaudiré nada machista, que jamás aplaudiré algo que vaya en contra del feminismo, entendiendo el feminismo como la lucha de la igualdad, y que en esa asamblea... ¿Qué es lo que es? El feminismo se trata de luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. Luchar por la igualdad, por la equidad, pero no creo que tengamos que entrar ahora en detalles, pero esa asamblea yo realmente no sabía muy bien a lo que iba, pensábamos que íbamos a vivir una dimisión y luego creo que mucha gente se habrá encontrado, se puede sentir reflejada en una situación en donde hay muchísimas más personas, en donde tú estás en primera línea, en donde el discurso de tu jefe, que es el presidente, en mucho va dirigido a ti. Además, en ese momento está haciendo público que te está renovando y que está valorando tu trabajo, que está reconociendo todo tu trabajo, que eso sí que lo aplaudí. También aplaudo una gestión que no nos tenemos que olvidar de la gestión que se ha hecho en la Federación desde 2018, con un presupuesto que se ha multiplicado por cuatro. Específicamente en el fútbol femenino nos movíamos en torno a tres millones y ahora mismo estamos a 28 millones. No me hagas de rubiales. No, 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 pero es que... No, no, que sí, que sí, que está claro. No, 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 en ningún caso... Pero quiere decir que la gestión ha sido buena, si lo sabemos, pero... No, pero que es que... Sí, sí. Es que éramos cinco técnicos y ahora mismo somos 14 más seis eventuales, 20 técnicos. Volamos en charter, tenemos dos cocineros, nutricionistas, o sea, tenemos absolutamente todas las condiciones. Yo desde que empezamos en 2018 y llevo a la dirección deportiva y la selección nacional desde 2015, pero desde 2018 no se me ha dicho no a nada y eso es lo que yo estoy aplaudiendo. Está claro que yo no voy a aplaudir ni los gestos que hubieron en... En Sidney, en Sidney, en palco. Ni muchas de las palabras que se dijeron allí y además es bastante complicado con 140, 150 personas más que se levantan y aplauden ser el único que te queda sentado y no aplaudir. Es realmente complicado aunque después cuando sales que estás un poco en shock, haces una reflexión y dices, pues esto yo no lo hubiera aplaudido. De hecho, haces un comunicado después de la asamblea. ¿Por qué no nombras a Jenny, hermoso?